No, vinimos a apoyar los candidatos municipales, aquí está nuestro candidato alcalde, Siquió, donde nuestro candidato también, al senador Franklin, y nuestro candidato también en los diferentes municipios. Es para allá un apoyo final. Yo les digo al pueblo de San Francisco de Macorís, que ustedes pueden estar seguros de que el PRM va a ganar, escuchen bien, en todos los municipios de la provincia, y en el caso del municipio Cabecera, nosotros estamos viendo una victoria por más de 20 puntos hoy. Así que este que está aquí, esta es la cara del próximo alcalde de San Francisco de Macorís. ¿Qué decir sobre el ambiente político que se vive en la República Dominicana, luego de la suspensión de las elecciones municipales? Bueno, nosotros estamos en una crisis institucional, y los más interesados en salir de esa crisis somos nosotros, porque la intención de voto de la inmensa mayoría de los dominicanos hoy está en el PRM. Para olvidar entonces toda esta pesadilla que tenemos actualmente, cambiarla por un país fuerte, institucional, donde no tengamos estos problemas, donde funcionen realmente la democracia y sus instituciones, que es lo más importante. Por eso nosotros estamos dispuestos a defender esa democracia donde sea. La vamos a defender en las calles y la vamos a defender también en las negociaciones, según sea conveniente para nuestro país. Lo que sí les digo es que siempre vamos a defender el interés nacional, por sobre todas las cosas. El empoderamiento de los jóvenes en la actual coyuntura que vive el país, ¿cómo califica este protagonismo que haga su hijo? Eso fue lo más interesante, lo más hermoso que le ha pasado a la sociedad dominicana en las últimas semanas, que esos jóvenes fueron a decir y salieron y despertaron a luchar por su país. Los hemos escuchado y sabemos que tienen una voz y que esa voz debe también estar presente en las negociaciones, en ese diálogo nacional.